hola amigos de hoy vamos a quitar la cuenta de google de un moto g9 y como ven yo tengo lo que es un pin vamos a ver que tiene cuenta de google y como les comentaba su moto g9 tiene android 11 igual sirve para android 10 igual para el 9 plus y g9 play es el mismo proceso vamos a conectarlo a una red wifi y vamos a ir al inicio y vamos a seleccionar los idiomas de ahí vamos a buscar un idioma en específico vamos a seleccionar el idioma que les digo es este lo seleccionamos no sé si se alcance a ver y seleccionamos la primera opción de ahí vamos a llamar de emergencias y presionamos la parte de arriba hasta que se ponga en rojo lo presionamos otra vez y vamos a ir a el lápiz lo presionamos y de ahí donde está el símbolo de más y de ahí donde está lo que la lupa y vamos a ver que se desplegó en el teclado y vamos a seleccionar lo que es el globito que está aquí abajo lo presionamos seleccionamos la tercera opción lo volvemos a presionar y seleccionamos la última y vamos a seleccionar el primer teclado marcamos este teclado y seleccionamos lo que es el cuadro azul le damos todo hacia atrás hasta donde está lo que es el idioma y vamos a ponerlo otra vez en española como estaba vamos a seleccionar español y otra vez a llamar de emergencias volvemos a presionar esto y presionamos lo que es el lápiz agrega contacto y vamos a ir a la lupa y como ven ya se desplegó lo que es el globito simplemente lo va a tener un presionado seleccionamos la última opción y nos dice agregar teclado vamos a seleccionar un teclado el cual tenga una flechita no no importa cual sea seleccionamos los tres puntos y le damos aquí y vamos a escribir lo siguiente vamos a escribir de led y seleccionamos la primera opción que sale aquí arriba no sé si se alcanza a ver aquí está la que dice delete o algo así de borrado de aplicaciones en android la seleccionamos y donde dice cómo borrar las que instalaste seleccionamos la primera opción y de aquí como ven se nos van a desplegar todas las aplicaciones entonces vamos a buscar una en específico la que dice configuraciones que se está y le damos en abril y ya nos mandaría a las configuración del dispositivo a las configuraciones del teléfono entonces de ahí vamos a donde dice seguridad y donde dice fijar pantalla que la última como ven está desactivada activamos activamos la segunda opción y como les comentaba yo tenía un pin así que yo voy a poner un patrón vamos a poner un patrón fácil de recordar aquí ya lo confirmamos y ya simplemente sería aquí le damos en omitir sería prácticamente darle todo hacia atrás amigos y vamos a dar aquí le damos en omitir y vamos a esperar a que se verifique el bloqueo que pusimos que fue lo del patrón vamos a esperar y aquí está simplemente lo ponemos y ya aquí en prácticamente estaría de bloquear lo que es el teléfono así de fácil como les comentaba sirve para lo que es el g9 plus género de play también en android 10 y en android 11 ya lo estuve probando y también para otros dispositivos como el g8 y el g7 plus también sirve este método espero que les haya gustado espero que les haya servido ya solamente es cuestión de iniciar el teléfono normalmente y si quieren pueden cambiar lo que es el bloque pusieron y espero que les gusta amigos y si tienen alguna duda me la pueden dejar sobre los comentarios igual si les sirvió con otro modelo de gelón también en los comentarios para que la gente pueda ayudarse más fácil y se puedan guiar para que el dispositivo sirven y adiós